Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigas. Diseños que yo ya he hecho y ustedes desean, por ejemplo, bastante me han pedido del cojín de tulipán o de otros cojines que también se han diseñado en este año. Y también me han pedido, porque ya hay gente que ya está haciendo Navidad, cojines navideños. Ya a partir de junio, yo generalmente empiezo Navidad entre Agosto y Septiembre. Como yo ya tengo bastantes diseños de Navidad y no he podido bordar todos, voy a ir recordando algunos de mis trabajos para poder ofrecer también los kits con tiempo para que vayan bordando para Navidad. En esta ocasión vamos a hacer el diseño de casaca. Yo le digo arañita, ¿por qué? Porque tiene... Miren, así le digo arañita a este tipo de diseño, que me gusta hacer bastante. Que es el diseño 1 del grupo de casacas. Como pueden ver en la imagen, estas son referencias más o menos de cuando yo diseño, más o menos hago un esbozo de cómo se pueden colocar los diseños. Entonces, como pueden ver, está para colocar en la espalda, en el carnesú de la espalda, carnesú delantero, la zona delantero y también para los brazos. Entonces, es bien completo. Ahora, no es necesario que una casaca coloquen todo, pero en el kit viene así, con todo. Pueden usarlo para dos casacas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo ya empecé a bordar una casaca que es bien cortita. Esa es tipo torero. Y entonces no me alcanzaba todo el diseño en el delantero que hice, lo he dividido. Y he puesto las dos partecitas. Ahorita les muestro. La tengo acá. Ya sé dónde está. Miren. Esta parte ya la tengo terminada. El diseño es largo. ¿Ya? Voy a mostrar acá. A ver, acá está. Acá están para los dos delanteros, ¿no? Delantero, delantero. El mismo también lo tengo ahí para los brazos. Es el mismo diseño. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, como la casaca no era larga, entonces lo que he hecho es recortar. Y una de estas la he puesto en un delantero, la otra en el otro delantero y esta florcita la he puesto en uno de los bolsillos. ¿Ya? Les voy a mostrar. Miren, ahí está la florcita en el bolsillo que no la he guardado aún. Y este, este es el otro lado del delantero, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase? Les voy a explicar para colocar. Ustedes saben que la espalda, el diseño es grande y a veces no entra. En este caso sí, pero este es el diseño de la espalda. Acá está reducido, ¿ya? Pero es todo esto lo que entra. Son cuatro, cinco flores con la chiquitita del centro. Este es el diseño que va en la espalda. Pero acá, como les digo, está reducido. Entonces, como yo les he dicho esta casa que es chica, pero me entra invadiendo un poco el canesú de la espalda. Me entra. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer todo el diseño. Y viene así, miren, por partes, ¿no? Lo que viene en la espalda, que les voy a mostrar acá, ¿ya? En la espalda viene este diseño, ¿no? Así. Y lo que yo, como les llegaría el kit es así. Para que entre una hoja porque no entraría. Entonces está colocado en partes. Y eso les voy a explicar cómo lo van a colocar. Teniendo el diseño general, ¿ya? Entonces es fácil. Esto va acá, esto va allá. Entonces, primero, el primer paso es cortar las partes y luego unir. No es complicado. No es como si fuera un rompecabezas que dónde va esto, no. Es bien fácil. Y lo vamos a hacer ahora. Una vez que pegamos, y ahí vamos a empezar con el bordado, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la colocación, que en realidad esto es prácticamente el motivo de esta clase. Porque siempre en cada clase hay un motivo y me gusta avanzar un poquito más en lo que les explico y los enseño, ¿no? Ya en otras clases vamos a también continuar con lo que son los bordados en polos, en telas de punto, que es parte de este de acá. Ya yo tengo tres de los diseños hechos y a veces no pongo todo. Por ejemplo, este sí, el diseño es este, ¿no? Pero en un polito que tengo que me encantó, como era estampado, no podía ponerle tanto bordado porque ya era estampado. Entonces, ¿qué hice? Le puse solamente la mariposa que me gustó, ¿no? Y hablando de mariposa, les voy a mostrar, antes que me olvide, antes que mueva la cámara también. Este es lo que yo empecé a bordar, ¿se acuerdan? La semana pasada, y este ya está listo. Este ya lo lavé, como pueden ver, ya no está el pelón, ya está listo. Y adelante le puse así. No sé si se ve bien. Sí. Ya, este es lo que he puesto. No está todo el diseño de lo que viene en el kit. El resto lo voy a poner en un pantalón, en copo, ponerle una telita de punto. Como ya tengo el pelón ya listo, ya impreso, porque viene impreso, esto está impreso. Miren, ¿no? Es un papel especial. Ya, después yo lo saco, lo pego. Esto lo vamos a ver a continuación. A continuación, y también otra cosa que les quiero hacer recordar, es que tengo a la venta el kit del Pica Flow. No, también, les hago recordar, porque este sí está listo. Miren cómo queda por delante. Para las que están en Perú, si están en el extranjero, ya saben que de todas maneras pueden tener los diseños, porque los patrones que hemos hecho siguen a la venta en nuestra web taller de maricarbon.com. Así es, así es. Sí, y ya saben que ese material, si es que lo consiguen en el extranjero, porque este material no es peruano, entonces, de repente, en las zonas que están ustedes, también es fácil comprarlo. Más bien, para Perú es complicadito. Nosotros hemos comprado por un lotecito, más o menos, para que salga a cuenta el envío, porque el envío es caro. Bueno, ya, entonces, voy a ponerme el micrófono para que me escuchen mejor. Ya, entonces, eso les decía, ¿no? Que los envíos al extranjero se complican un poco, aparte del costo, todavía no hemos hecho por hacer esos envíos, pero ese material sí lo pueden conseguir, ¿no? Solamente que busquen Mercado Libre, y es en ese tiempo. Para Perú hay esa ventaja, que inclusive se los mandamos ya impresos, les llega así. Son varias hojitas, esto es lo que les llega en el kit, miren, les voy a explicar. Este es para la espalda, este es para el delantero. No, disculpen, este es para el canesú, canesú posterior y delantero, los canesús. Este es para el delantero, las dos partes delantero, y este es para cada manga, ¿ya? Una y dos, ya está listo. Son cuatro hojitas, ya, les viene esto, les viene su lana, su aguja, su enhebrador, no viene la casaca, eso sí no va porque cada uno ya debe tener su prenda, ¿no? Con tela sin, claro, y no nos metemos mucho con tela porque acá en Trujillo no tenemos mucha variedad. Yo hago lo que puedo con lo que hay, y las que están en Lima, claro, tienen más ventaja, ¿no? Entonces, imagínense, yo les mando con una tela que ya tiene un sobreprecio acá, cuando ustedes pueden conseguir lo mismo y mejor en Lima. Por eso es que no estoy haciendo los kits con tela. Mil gracias, Maritza Carpio, por enviarnos estrellitas y apoyarnos en esta transmisión. Agradecemos a todas las que se están conectando. La copia de esta es allá. ¿Animamos a ir compartiendo la clase porque es gratuita? Sí, todo, para buscar. Sí, estoy, es que estoy diciéndole a mi hija que me mande, yo he hecho la, sí, la, los diseños que vamos a arreglar para este mes. Aunque ya no falta nada para leer del padre todavía, este diseñito es para que hagan varios en un día. Yo les digo que he hecho, creo que en una hora he hecho dos. Son esquineritos para separar los libros, para, a ver, les muestro. Para las hojas, para marcar. Son marcadores de hoja, miren. Este es el regalo, ¿no? Les viene el diseñito. Son con los retazos del, del paño Lensi, ¿ya? Ponen la, el, la letra para la persona que van a regalar y le bordan. Ese bordito se hace rapidito, ese con el punto máquina. No, y dicen que se escucha bien entrecortado. ¿Ah, sí? ¿Qué pasará? Estará mal colocado. Dicen que no se escucha. Entrecortado. A ver. Algo puede. Algo puede ser mal. Ahí, ¿cómo se escucha? Ahorita. Se escucha mejor. Hay varias que están. Sí. Se escucha mejor. A ver si, si parece que hay problemas con el. Sí, se escucha bien. Perfecto. Y antes. Sí, parece que el micrófono está fallando. ¿Por qué se le da? Sí, ahí, ahí vamos a revisar. Bueno, amigas, entonces, retomando, este es el regalo. Son dos modelitos. Son dos modelitos y le viene con el abecedario, para que ustedes puedan calcar la letra. Ya. Acá están los diseños. Acá están los diseños. Antes también se escuchaba bien decir. Ya, esta L que ven acá, estas L que ven, es para que fijen la letra, ¿ya? ¿Qué quiere decir? La letra la van a pegar para este lado. No me disculpen ahora otra vez. Ya. Para calcar la letra, la van a calcar pegado para este lado. ¿Qué quiere decir? Con un trocito. Miren, es con los retacitos. Con un trocito de ese pelón hidrosoluble. Porque vamos a trabajar en paño-lensi. Ustedes ya saben que trabajar en paño-lensi, calcar, no es fácil. Sobre, peor cuando tenemos detallitos. Estos detallitos. Entonces, estos trocitos de pelón, en realidad, es bien fácil de conseguir en Lima. Y si están en provincias, también quizá alguien les puede enviar. Pero también nosotros hacemos el envío a Lima y provincias. Ya, de este. Es realmente cómodo. 15 soles el metro y les viene un metro ochenta de ancho. Ya, les viene un metro ochenta por un metro. Es bastante. Les queda para bastante. Y los retazos no se botan. ¿Por qué? Pueden hacerlo. Pueden usarlos para los aretes. ¿No? Pueden usarlo para. ¿Ven? Aretes de este tamaño. ¿No? Entonces no se botan los retazos. Pueden usarlo para estos marcadores de esquina. O también los marcadores alargados que también yo he hecho en otras clases. Ya, entonces miren. Les explico, ¿no? Ese es el regalito para el mes de junio. Sí, a partir de mañana voy a estar repartiendo a los que ya habían comprado desde el primero de junio. Por si acaso no se vayan a sentir que no querían. No, no, no. Desde el primero de junio, ¿ya? Y si piensan que no les han enviado y si han comprado, pueden mandar un mensajito al WhatsApp. Y nos ponemos alerta si buscamos si realmente han hecho el pedido o no. Ya, para verificar. No, porque se nos puede pasar. O sea, no somos perfectos. Entonces por ahí se nos pasa a alguien. Entonces les agradecería que nos digan. A mí no me han enviado y yo compré tal cosa, ¿ya? Gracias por confirmar. Dicen que sí se escuchaba bien desde el inicio. Por ahí seguro alguien no. Sí, sí. Bueno, y este es el abecedario. Entonces les llega esto en PDF, ¿ya? Y ya ustedes, ya ustedes, este, pueden empezar ya, 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 ¿no? Ya desde mañana ya les podría estar llegando. Ya, para que... Entonces ya saben, no boten sus peloncitos porque acá lo calcan. Sí. Lo calcan con un plumón. Un plumoncito de esos de punta fina. Que sea indeleble mejor. Y empiezan a bordar. Como les digo, estos dos... A ver si está bien. Estos dos los hice en una hora prácticamente, ¿no? De repente un poco más. Pero más o menos yo me doy cuenta porque siempre pongo mi televisor. Y cuando termine el programa ya por ahí voy... No lo veo. Solamente escucho como para decir que alguien está a mi lado. Que me está conversando, ¿no? Para no sentirme sola porque yo trabajo solita. ¿No? En un tercer piso ahí abandonada. El único que me viene a visitar y a ver y a molestar. Es mi gato. Después, nada. Entonces más o menos por ahí le saco la cuenta de cuánto me demoré. Todavía encima hice uno pero no me quedó bien. Entonces hice otro más. Pero no sé dónde lo he puesto. Por allá, por la... Sí. Si lo encuentra mi hija lo trae, si no... Bueno, creo que no. No, no está. Ahí está. Ajá. Bueno, este lo hice con el punto cadena doble. Y lo vi muy... Miren, comparen a ver que me digan la diferencia. Ya, entonces, en este no se ve el diseño. No se pierde el diseño. ¿No? Y entonces con esto, como son diseños pequeñitos, con el punto máquina queda perfecto. Así que no hagan con cadena doble. Les digo, otra cosa. Si hacen con el pelón, han visto que cuando no enjuagan bien, queda un poco tiesito. Bueno, no enjuaguen bien para que les quede esto un poco más rígido. ¿No? Enjuáguenlo todo, pero no lo laven mucho, ni lo pongan detergente, ni suavizante. Para que esté un poco más tiesito, como si hubiesen puesto almidón. ¿No? Está totalmente transparente. ¿No? Yo lo he enjuagado bien. Yo juré que está bien enjuagado. Pero no le puse ni suavizante, ni le puse detergente, nada. Y me queda un poco tiesito. Pero va perfecto para lo que es. ¿No? Que es un separador de libros. Ya cuando lo laven, después el que lo está usando ya es otra cosa. Pero lo entregarían así tiesito y queda perfecto. Ya. Ya. Entonces, vamos al trabajo. Sí. Acá aparece que es nuestra amiga Gladys. En realidad tiene problemas, tal vez con su internet, que nos escucha entrecortado. Y la imagen que se va. Ah, ya, ya. Porque ya el resto nos dice que está todo perfecto. Sí. Bueno, sí. A veces tenemos que corroborar porque a veces es una sola persona y pensamos que todos. Sí. Bueno, a veces el internet a algunos se nos pone así. Nos ha pasado. Bueno, amigas. Entonces, yo vamos a empezar. Vamos a colocar la cámara en posición para empezar nuestra clase. Ya. Entonces, vamos a colocar. Este es nuestro diseño. Si yo lo veo así, no entiendo nada. Ya. Porque está una parte por acá, por allá. Entonces, vamos a recortar. Ya. Mira, hasta la florzita está, está en cualquier sitio. Sí, es para que entrara todo. Claro, para que entre una hoja porque tengan en cuenta. Y así ya no les cobro nada. Que como es para imprimir, ¿no? Como es para imprimir, tenemos que usar el tamaño de la impresora, ¿no? ¿No? No imprime más grande. Podríamos hacerlo, pero ya tendríamos que imprimirlo en otro lugar, un plotter, donde nos cobrarían, pues, este, demasiado y se encarecería más. El producto. Sí. Sí, entonces, voy a recortar. ¿Con tu tijerita escolar incluso? Sí, esta es la tijera que... Que sí tiene que tener filo porque si no resbala este... Sí, como tiene pegamento, es medio fastidioso, ¿ya? Yo ya he probado, la semana pasada he probado con varias tijeritas que también son escolares, pero no era la naranja. La naranja buena. Sí, no, la que no tiene marca, esa es mejor. Ya está. Gracias, amiguitas. Aquí se están uniendo varias. Esperamos que les guste la clase, que la compartan, que llegue más gente, que puedan renovar sus prendas. Esta casaquita que están interviniendo es una mía que la tengo años. Le vamos a dar nueva vida. Nueva vida, exactamente. Y de eso se trata, ¿no? Exacto. Algo no me gusta, no lo uso mucho, el color está medio raro. Este es, sí, este es el pelón adhesivo hidrosoluble. Hidrosoluble porque después de bordar, lo sumergen en el agua, lo remojan bien y se desaparece totalmente. Desaparece todo, todo. Acá nuestra amiga, por aquí, me parece una amiguita que quería a Lourdes Cotrina, que si más adelante se va a sacar diseños para vestidos porque quiere renovar su vestido negro. Ya, amigas, el diseño para vestidos, exactamente, a veces es complicado porque serían diseños grandes y los vestidos son muy diversos. Pero, claro, tengo diseños para ropa, inclusive la de los pantalones, tengo franjas que puedo poner, ese mismo diseño lo puedo colocar en la parte del, en el cinturón del vestido, ¿no? O en la, toda la basta, alrededor de la basta. También he hecho clase de cinturones que también tiene diseños alargados. Pero cualquiera de mis diseños pueden adaptarse para vestidos, ¿ya? Porque, como les digo, los vestidos son muy diversos y tendría que ser diseños para un vestido tipo A, tipo sirena, tipo princesa. Entonces, sería casi imposible que yo pueda hacer todo eso. Entonces, voy a buscar mi, este es un plumón blanco que tiene la punta un poquito más ancha de la que uso normalmente. ¿Por qué? Porque yo tengo que medir mi área de trabajo. Entonces, de costura a costura tengo 25 centímetros, ¿ya? La mitad, 12, 5. Entonces, marco a la altura, 12, 5. Pero, el corte de las casacas no es recto. Entonces, si yo bajo, acá tengo a esta altura. Sí, amiguitas, el pelón hidrosoluble sin pegamento, sí les sirve. Sí les sirve. La única diferencia es que tendrían que hilvanarlo. Como es un diseñito un poquito grande e irregular, porque son varias partecitas, es un poco como que complicadito, a diferencia de un cojín que normalmente ya es cuadrado y lo hilvanan por todo el borde y más sencillo, ¿no? Pero, sí, se trabaja bien también con un pelón hidrosoluble sin el adhesivo. Miren, amigas, yo he sacado la medida acá, más abajo y este es mi centro. Gracias, Carola Roldán, por enviarnos estrellitas en esta clase, por siempre estar presente. Este pelón hidrosoluble adhesivo no se consigue sino más. Nosotros lo importamos de Estados Unidos. No sé si alguien más en Perú tenga. La verdad no sabemos. Posiblemente por ahí haya alguien también que compre, pero no sabemos. El que sí se consigue es el que no tiene adhesivo, pero no sabemos tampoco exactamente qué tienda tenga, sabemos qué engamarra. Del que nosotros nos abastecemos es uno que venden fardos grandes. Sí, lo venden, compramos por rollo grande. Miren, amigas, este es el diseño que está reducido y con esto yo me voy a guiar para poder armar mi diseño, ¿no? Lo he partido, me han salido cinco partes, ¿no? Esta es la quinta, la chiquitita. Y este va acá. Ahora, tengo que ver, este tiene sus brazos más grandes, flores grandes. También quieren la regla. Sí, flores grandes. Ah, esta regla con Antoine de Pardieu. Miren, chicas, un día voy a hacer una clase de cómo corto yo mi tela. ¿Por qué? Porque yo necesito trabajar rápido para los pedidos, cortar el paño lenci exacto. Y entonces yo me guío, esta es una regla para patchwork y tengo mi cortador circular. Lo voy a sacar. Tengo este. Tiene varios de esos. Claro. Esto lo he usado buen tiempo. Ya no me corta bien la tela y lo uso para papel, para cortar estos papeles del tamaño, ¿no? Lo que yo quiero. Cualquier consulta sobre materiales, el kit, patrones, lo que sea, he dejado un comentario fijado con el WhatsApp para que hagan a través de ahí sus consultas. Aquí es para dar los tips de cómo intervenir su precios. Exactamente. Bueno, pero antes de salir, porque hay muchas personas ansiosas como yo, la regla y el cortador con Antoine de Pardieu, ¿ya? Entran a Facebook. Sigo con mi clase. Entonces se ven, se dan cuenta que hay flores grandes y flores chicas. Entonces he colocado mis flores grandes, una arriba, una abajo y la más pequeña, las medianas acá y la chiquitita al centro. Acá todavía está colocado. Ahora yo veo, la que tiene brazos grandes, ¿ves? Estos arabescos grandes, va así, hacia abajo, ¿ven? Y las otras van para arriba, así. Me puedo confundir así, pero me doy cuenta que los arabescos están hacia arriba, entonces esto es así. Yo he marcado mi centro, ¿se dan cuenta? Entonces es muy importante. ¿Y por dónde voy a empezar? Yo ya sé que me va a entrar desde aquí y voy a invadir el canesú, ¿ya? Y voy a colocar primero la parte de abajo, mirando bien el centro. Entonces para eso también tengo que marcar mis centros acá para que coincidan las líneas, ¿ya? Entonces primero vamos a colocar la parte, esta zona, ¿ya? Sí, el pelón hidrosoluble sin adhesivo sí se consigue engamar. El que tiene adhesivo, ese no podemos asegurar si lo consiguen o no. El sin adhesivo, ese es el de acá, miran, es bien transparentito. Sí, ese es fácil de conseguir. El de aquí tiene papel atrás porque es como un sticker. Claro, es adhesivo. Preguntan que cómo se transfiere el diseño, ya sea en este o en el otro. Ya. Háganse de cuenta. Claro. Ustedes quieren calcar la letra o el diseño, ya, acá está el diseño. Bueno, entonces este trocito que va a coincidir con esto, lo voy a fijar con la cinta. Pásame la cinta que está colgada ahí. Es una de estas. Ah, entonces, ¿dónde está la otra? Ah, ya, en la mesa de ella. En el televisor, hijita. Ah, ya, entonces, miren, yo lo he cortado exacto y esa exactitud me la da la regla que les he enseñado. Un día voy a hacer clase de solamente corte, ya, porque es muy importante. Miren, entonces yo fijo. Y aquí sí consiguen acá en Perú, anormalmente, el de acá que es el hidrosoluble, que no tiene adhesivo y que hay que hilvanarlo. Ya, y con un plumón de estos, este, indelebles delgados, con esta punta, vamos a comenzar a calcar, ¿no? Vamos a calcar todo el diseño, miren así. Una vez que ya calqué todo, lo voy a poner sobre mi pañuel lenci, que ya está cortadito, voy a hilvanar y empiezo a bordar. Eso ya varias veces lo hemos hecho en clase, la hilvanada, cuando hemos hecho letras. Ya, entonces siguen calcando. Una vez que han calcado esto, ya, tienen que calcar también con una regla. Con una regla van a calcar, pero de manera muy suavecita, así nomás, casi encima. Calcan la L. Porque no vayan a pensar que eso también se borda. Ya, no, eso no se borda, pero hay que marcarlo, ya. Hay que marcarlo, ya, para las amigas que les va a llegar su regalito de junio. Claro, ya saben. Entonces, una vez, ya vienen a la letra. ¿Qué letra? A ver, ahora me toca la letra. Vamos a hacer la J. Los sábados, 5 de la tarde, hora Perú. Son las clases gratuitas que dictamos a través de Facebook. Nos encuentran sábado, 5 de la tarde, hora Peruana. Haremos la letra B. Y entonces marcamos las partes rectas con una regla. Si tienen buen pulso, lo hacen así nomás. Y luego marcan. Para eso es la L. Para poder fijar. Porque no les quede chueca. Claro. Saber dónde. Porque si no. Pueden marcar. La ve por cualquier sitio y después se topa con el diseño, ya. Entonces, una vez que ya está calcado, calcaron todo. Ya. Entonces, como pueden ver, si lo vuelvo a colocar. Esta zona queda vacía. De puntitos. Entonces, ustedes rellenan los puntitos. ¿Ven los puntitos? Acá voy a poner los puntitos que están en el diseño, ya. Estos son los puntitos que están en el diseño. Y acá queda vacío. ¿Por qué? Porque hay letras que son más grandes. Y este diseño es para todas las letras. Pero para que no me quede vacío, le agrego más puntitos. Ya está. Ya está mi diseño, ya. Entonces, ese es todo. Ya. Así calcamos y lo hilvanamos en nuestra tela. En nuestro paño Lency. Y empezamos a bordar. Ese es todo. Bueno, ya les di la pauta. Para este material también podemos hacer lo mismo. Tiene cierta transparencia. Ayudarse, si es posible, con una tabla de luz. Un tablero de luz. También pueden calcar sobre eso, sí. El de aquí, el de aquí permite también imprimirlo. Si tienen un diseño en la computadora, lo pasan como si fuera una hoja en su impresora y lo imprime. Porque permite eso, este material que es el pelón hidrosoluble A de sí. Ya, amigas. Entonces, vamos a calcular más o menos el centro de esto. Ya, y el centro de esto más o menos para que nos coincida la línea con esta línea blanca que yo hice. Ya. Ahora, voy a bajarlo un poquito más ahí para que me entre mi diseño y no vaya hasta arriba. Ya. Vamos a ver si coloco este de acá. Sí me da. Ahí. Buenas tardes a las que se están conectando. A ver si... Ya, amigas, miren. Entonces, no lo voy a pegar así pegadito porque no se ve bien. Entonces, voy a ver una separación de centímetro y medio o dos centímetros. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Yo ya tengo que fijar. No voy a poner esto acá porque si no, no voy a poder despegar. Pero voy a marcar. Miren. ¿Dónde termina? Sí. Por eso yo dejo mis papeles en las partes rectas. ¿Ya? A todos les he dejado las partes rectas para que nos ayuden a fijar. Para que nos salga bien. Entonces, miren. Tienen que coincidir estas marquitas. ¿Es cierto? Gracias. Dice, me gusta su bordado. Todo le queda lindo. Ya aprenderé a bordar. Sí, todas podemos aprender. Si yo aprendí, ustedes pueden. Porque, aunque me enseñaron en el colegio, me parecía que, uy, no avanzo, no avanzo. Porque yo soy muy ansiosa. Quiero todo para ayer. Pero, ahora esto, el bordado me ha dado mucha tranquilidad porque ahora soy más tolerante, ¿no? Con eso. Ya no tienes tampoco la velocidad de antes que puedes hacer. Ah, sí, también. Entonces, claro, le da mi ayudado a eso. Miren, amigas. Entonces, una es marcar mi centro. Paso uno. Paso dos. De mi dibujo, lo que me ha quedado, de lo que he recortado, he marcado también mis centros. ¿Ya? Luego, he marcado con esta cinta, esta cinta masking tape, lo que se pueda marcar. ¿No? Si hay esquina, si es curva, marco la curva. Para eso, con trocitos, si lo marco. La cosa es marcar. Y luego vamos ya a despegar. ¿Ya? Y es una buena terapia. Miren, amigas, cómo lo hago ya para que ustedes puedan hacerlo. Voy a despegar. Así a poco. Y solamente voy a despegar como una solapa. Y esto lo voy a doblar así. Miren. Y esto lo voy a poner todavía en el aire, pero viendo dónde estoy. ¿Ya? Una vez que ya yo estoy segura que estoy en el sitio correcto, coincidiendo esto, entonces ya lo bajo y presiono así. Así con golpecitos. Ahora voy a ir ya sacando mi papelito, lo doblo. Y voy avanzando. Gracias Gladys, que nos manda saludos cariñosos desde Chusica. Muchas gracias, amigas. Ya está con sus kits en mano, me parece que pidió varios. Chicas, miren. Esta casaca particularmente, no sé si se ve la parte de abajo, voy a jalarlo. Tiene como un fruncidito, ¿ya? Que es de la costura, no sé. Entonces fíjense en eso. Traten de estirar antes de terminar su... ¿Ya? Y voy ahí a hacerlo un poquito con más calma. Voy con mi mano, tentando, viendo que no tengo la arruguita y voy sacando poquitos, a poquitos. Ya, nada de apuro. Acá no nos apuramos. ¿Ven? Ya, entonces miren, esta arruguita la estiro. Y me quedó perfecto. Miren como me coincidió la marquita, la blanca con la negra. ¿Ven? Ya. Ahora, vamos a hacer el de arriba. Acá va la florcita. Entonces, yo veo que esta florcita, el petalito, está paradito. Entonces va a ir ahí. Ahí, por ahí. Ya. Voy colocándola. Patricia nos dice, la mejor de las terapias y gratuita. Así es. Así es, amigas. Yo soy feliz también dándoles estas clases. Voy a marcar mi centro acá, como hice en el anterior. ¿No? Al ojo marco así. Este va acá. También lo que me falta hacer es continuar esta línea. Me preguntaban que con qué plumón se marca. Ya, este, miren la marca. Esto venden en todas partes. Esto lo compré en un ambulante ahí en el mercado de Magdalena. Hay un pasajito, bueno, para los que son de Lima, para los que son de provincias, este, ya hay en Tailó y ojalá. Pero igual es este, igual si no tuvieran este exactamente con un lapicero en gel incluso puede ir. Con una tiza, con una tiza modista. Con una tiza modista. Sí, sí. Con un pedazo de jabón. Y que salga. Un trocito de jabón. No necesitamos que sea tan nítido, pero sí que nos marque momentáneamente. Claro. Esto tiene que salir. Tiene que ser algo que después se vaya. Entonces, miren, yo voy. A esto se le llama presentar. Es colocar cómo es que va a quedar antes de pegar. Nos estamos presentando. Ya, acá también le voy a hacer su marquita. ¿No? O sea, continuación de esta. Ahí, no es cierto. Ya, más o menos. Ya. Ahora, yo todavía no voy a pegar ni intento pegarlo nada. Porque ahora tengo que acomodar mis costaditos. Para ver que funciona o no funciona esto. Voy a colocar esta, esta centro. Miren, va con estas dos bolitas. ¿No es cierto? Y va acá. Por ahí, más o menos. Ya. Pueden darse cuenta. Que estas, de esta hoja con este, este, como triguito. Este, tirita de rococó. No, no están tan lejos. Ya. Ahora, este tamaño está reducido. No quiere decir que van a dejar esta cantidad. ¿No? Es aproximadamente nada más. Ahora, si ustedes tienen una casaca más ancha, lo pueden poner más acá. Pueden hacer, casaca más grande, lo separo un poco más. Esa es la ventaja de tener el diseño en parte. Porque yo lo puedo acomodar como quiera. ¿No? Nadie me dice, no, ponlo acá, ponlo allá. Ponlo, lo ponemos donde queremos. Una vez que centramos. Ya, esta parte va luego. Pero sí, lo veo que está bien. ¿No? Que si va a dar por el ancho de la casaca está bien. Entonces podemos colocar nuestra flor chiquita. Ya. Entonces ya saben. Saco ya estas marcas que ya las usé. Y vamos a colocar. Aunque el papel, el dibujo está torcido. No importa. Porque yo voy a colocar mis tiritas así torcidas también. ¿Ve? Ya. Ya tengo la inclinación. Ahora me falta hasta dónde. Entonces necesito las marcas del costadito. ¿Ven? ¿Dónde está? Nuestra amiga Gladys dice que está feliz. Porque tiene ya su kit de tulipanes. Ay, qué linda. Y su kit de mariposa para casaca. Ay, qué lindo. Uy, la de mariposa se hace rapidísima. Porque yo ya mi casaca ya la terminé. Y eso que era con forro. Ah, pero he hecho un pedazo. Ah, claro. Pero si hubiese sido sin forro, si lo terminaba todo. Sí. Creo que sí. Entonces, amigas, ya está. ¿Ven? No importa la forma que está cortado. Lo que importa es que nosotros tenemos, ¿ven? Hacemos un contornito. Y vamos a retirar la cinta. A ver. Ya saben, nos escriben al WhatsApp si es que desean ver alguna otra clase anterior de las de casacas. O alguna que por ahí se antojaron, no sé, no vieron clase de camino y mesa. Hay clase de camino y mesa como para orientarles y que lo vean. Así es. Así es. Si desean los patrones, también nos escriben al WhatsApp. O ingresan directamente a tallerdamaricarbon.com. Si desean pedir algún material como los pelones hidrosolubles, el adhesivo o sin adhesivo, también nos escriben al WhatsApp o si desean adquirir algún kit. Nuestro WhatsApp es con el código más 51, ya saben, más 980-631-602 y está como comentario fijado en esta transmisión. Ya, amigas, ahora voy a colocar el de arriba. A ver, esta distancia de acá y de acá, a ver, me fui muy arriba, más abajo. Si ustedes desean, lo miden, ya. Yo lo estoy haciendo al ojo, ya. Pero esta distancia de aquí y acá es un dedo y medio, ¿no? Entonces acá me estaba pasando. Por aquí es. Ahí. Ya me estaba, ya estaba colocando, ya. Ahí es. Ya está. Solamente bajo esta. De camino a mesa profundizamos el de uno navideño. Y uno de mariposa. Hicimos el acabado, el acabado de los bordes. Ah, navideño, pero también hemos hecho uno con mariposa. Se hizo la mariposa. Solo la mariposa, porque el resto ya, este, es que quería enseñarle la mariposa, que está ahí. Pásame la mariposa. Ese es mi. Mi mascota que tengo acá. Entonces, miren, ya coloqué. No es necesario que lo marquen todo. Lo que importa es en la parte de arriba donde yo voy a empezar. Esta es la mariposita, que es parte de uno de los caminos de mesa, ¿ya? Que esta es la parte un poco más complicada de hacer, que le da la belleza al camino. La mariposa va central. Ya, también pueden pedir esa de ahí, aunque no sé. Pero ese es solamente diseño. Ah, no. Está complicado, ¿no? Camino de mesa, para mandar. Ah, no. Sí, no. Solamente el PDF. Y que vean la clase. Sí, está la clase de la mariposa. Camino de mesa. También he hecho caminos de mesa navideños. Entonces, miren, nuevamente, es la misma técnica. Y lo estoy repitiendo para que se les fije. Y no vaya a ver. Claro, ¿ve? Entonces, yo ya he doblado. Ahora vamos a colocar en el aire nomás. Veo. Y me parece que ya está bien. Y entonces ahí, en ese momento, pego. Y comienzo a bajar. Y vamos a rogar que quede en el centro. Ya está. Acá está la costura del canesú. No importa, se puede bordar sobre la costura. No hay problema. Ya. Es un poco más de dificultad, pero no es imposible. Acá hay otra costura porque todas las casacas llevan sus costuras. Ahora vamos a colocar esta de acá. Esta sí va como más metidita. Ya. Pueden darse cuenta acá. Miren la distancia de aquí a acá. Ya. Es un poco menor que de aquí a acá. Entonces, vamos a presentarlo. Esto se le va a presentar. Es más o menos verlo dónde va a estar. Me parece que está bien. Pero también voy a dar la línea horizontal. Esto es antes de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos nuestra línea vertical, ¿no? Y tenemos nuestro centro. Entonces, voy a hacer esto. Sobre la línea vertical, pongo acá mi regla y luego voy a marcar así. Este es mi horizontal. Vamos a retirar esta cinta que nos está molestando. Acomodo bien. Realmente coloco ahí y ya está. Esta es mi cinta. Mi línea horizontal. Que nos va a ayudar también a fijar. A fijar la... El diseño. Entonces, igual voy a marcar mi centro que está por acá. Y mi centro por acá. Si yo lo prolongo, estaría por acá. ¿Cómo puedo hacer sin... Si ustedes no tienen buen ojo? Con una regla. Hago la proyección. Ya. Miren. Esta es la línea del centro. Entonces, marco acá y marco acá. ¿Ve? Vamos a hacer el otro, ¿ya? Este es mi centro. Marco acá y marco acá. ¿Ya? Si no tienen entrenado al ojo, pueden hacer eso. Entonces, vamos a medir. Vamos a colocar esta de acá. Acá, si queremos ser exactos, podemos medir. Por ejemplo, yo quiero ponerle... Un centímetro... A partir de acá. Acá hay un centímetro, centímetro y medio. Que sería acá. Es decir, desde la florcita, ¿ya? Marco ahí. Vamos a ver si es. Y para el otro lado, marco también mi centímetro y medio. Marco ahí. Entonces, ahí es donde tengo que empezar... Mi bolita, ¿no? Que sería desde acá. Ahí, acá. ¿Ya? Coincide la línea blanca con la línea blanca. Veo el diseño si está bien colocado. Y me parece que sí. Ya está. Entonces, de aquí, donde termina el pétalo, a donde empieza la bolita, debe haber centímetro y medio. ¿Ya? Que esa es más o menos la distancia que manda la figurita. Entonces, vamos a colocar nuevamente la cinta. Vamos a poner los topes. Ya saben que no importa cómo está... Cómo está la... Por ejemplo, esta... Esta cosa levantadita, le voy a quitar. ¿Eh? Para que no... Para que sea más fácil poner las cintas. Acá tengo esta, miren, loco así. Ya está. Ya está. Verifiquen, verifiquen el centrado. ¿Ya? Eso es bien importante. Entonces, este es el lugar donde yo voy a poner mi cinta. Sí. Miren. Como ya tengo colocado esto, verifico. Y ahora sí, acá la bajadita. Ya está. Ahora sí, retiro. Retiro la cinta. Ya le lastimó la puntita, que es la que me va a marcar acá. Pero no importa. ¿Ven? ¿Ven esta bajadita? Esto también me... Me ayuda. Ya está. Más acá. A ver. Vamos a acomodar. ¿Qué ha pasado? Que se me ha ido esta esquinita de ahí, que no la veo. Y ya está. Entonces ya. Ahí sí presiono porque ya pienso que está bien. Y voy bajando. Si hay cruce de pelón, no hay problema porque se sigue viendo. Y si no lo... Y si no quiero que haya cruce, levanto y corto. ¿Ya? Así. Ya está. ¿Ven? Ya está el cruce. Se ve perfecto. Ahora este lado. Sí. Ajá. Por ahí este... Alin tiene el... Con diseños grandes se hace exactamente igual. En el caso de un cojín que tiene el rectangular adhesivo. Hay que fijar bien con cinta adhesiva las esquinas. E ir pegando de a pocos en la tela. Para que no se vaya a pegar sobre sí mismo el pelón. Y no se hagan globos. Sí. Tienen que... Todo lo que estoy haciendo acá es lo que ustedes tienen que hacer. Si es un diseño bien grande, se complica colocado también. A veces por partecitas es más fácil. ¿Ya? Por partecitas. Si lo cortamos... Acá está mi línea. Esta tiene que coincidir... No con esto que he cortado, sino con la bombita. ¿Ya? Entonces entro un poquito ahí más o menos. Sería ahí. Coincide esta línea de acá con la de atrás. Ya. Ahí sería. Ahora, para no estar cortando al momento de pegar, ya ahí estoy viendo que no está sobre ningún diseño. Ya voy a poner mi regla para que no se me mueva mientras retiro las cintas para poder colocar. Entonces, vamos a colocar las cintas. Ahí ya se me movió. Ahí. Sí. En este pelón hidrosoluble con adhesivo, en Lima no sabemos dónde puedan conseguirlo. Nosotros lo pedimos de Estados Unidos. Y están en Estados Unidos y lo pueden encontrar con facilidad. Incluso en México sabemos que hay Walmart. Pero aquí nos pueden consultar a nosotros, lo vendemos desde medio metro en adelante, este material. A ver, esto voy a verificar, voy a volverlo a colocar porque se me había movido. Ya, entonces miren, siempre formando como las esquinitas, ¿no? Siempre formando, porque eso es lo que nos va a... Es la referencia, la referencia. Entonces, este tiene tres esquinas, marco mis tres esquinas. Ahora sí, vamos a levantar esto y sacar. Tengan cuidado de no maltratar la esquinita, porque acá en esta se me torció la esquinita, entonces ya no tenía la referencia. Se complica un poco, se puede, pero se complica un poco. Entonces doblo y nuevamente hago esto. Ya está, me parece que está bien. Si no estuviera bien, lo levantan. Y lo vuelven a hacer, no hay problema. Mientras no presionen tan fuerte, pueden volverlo a colocar. Ya está. Miren. Y en este momento ya, antes de empezar a bordar, ahí es donde ustedes... Voy a sacar la cinta primero. Ven que son fáciles de sacar estas cintas. Ya está, ya se acabó todo. Y ahora sí es el momento en que vamos a presionar. Y empezamos a bordar. ¿Ya? ¿Ven? Así de fácil. Yo estoy dando las pautas porque generalmente cuando he hecho antes, era una sola pieza, el diseño no era muy grande, entonces lo poníamos y ya se acabó. Pero lo interesante de esta clase que les estoy dando es para que ustedes puedan hacer sus piezas inclusive, que ustedes pueden diseñar. Si no les gusta así en cruz, pueden ponerlo por otros lados, hacer sus propios diseños con lo que les llega. Ya, eso es lo bonito, que donde ustedes quieran colocar, como la amiga que le dice que quiere bordar en un vestido, puede hacerlo con estos diseños. Por ejemplo, este diseño en un vestido lo puede hacer la tela que no sea tan delgadita y de preferencia, si la tela no es muy gruesa porque los vestidos no tienen telas gruesas, entonces van a bordar posiblemente con hilos. Que los diseños no sean tan grandes también, ya, de repente estas flores muy grandes con hilo se complica, pueden hacer estas flores e inclusive estas medianitas, pero las muy grandes no, ya, porque es demasiado para un vestido. No es imposible, les daría mucho más trabajo, eso sí, pero todo se puede hacer. Ya entonces, amigas, vamos a empezar a bordar. Acá les enseño este de acá, que ya está terminada esta parte, solamente acá le faltan unos cuantos nuditos para que complete esta idea. ¿Ven? Ya está prácticamente listo. Y esto mismo lo he puesto en el otro delantero. Vamos a empezar con esto, ya, vamos a empezar por una florcita de acá, para que vean cómo bordamos. Como vamos a bordar esto, que es muy, muy, muy fácil. Entonces voy a traer mis lanitas, el color que vamos a usar es este de acá. Ustedes dirán, se confunde con la casaca, ¿no? No se nota tanto. Pero, tengan en cuenta que va delineado, por eso yo avancé para que vean que este delineado es lo que va a separar la flor, que tiene un color similar, pero si se dan cuenta, estos tonos que están usados, se pueden poner tanto en una casaca de color como esta, que a veces es complicado, ¿no? Ah, yo tengo una casaca granate bien difícil porque esos diseños son para jean. No, pueden usar con cualquier color. Si el color celeste no va con esta tela, porque la casaca es verde, por decir, entonces, pueden variar el tono, uno que les vaya bien con el verde. Pueden usar un tono neutro, como un tono beige, ¿ya? Entonces, este, no hay problema. Pueden cambiar los colores. Estos son casi los colores con los que viene en el patrón, ¿ya? Son colores referenciales, no son colores que tienen que usar sí o sí. Ustedes ya saben. Entonces, empezamos a bordar. Mira, acá tengo mi enhebrador. Y vamos a colocar la lana. A ver. Ya, acá tengo mi lana cortadita. Y vamos a empezar. ¿Ven? Ya, o sea, colocar esto siempre es que el calcado, ¿no? O el colocado nos da un tiempito. Pero una vez que ya lo tenemos, por sí, si es calcado, nos va a dar un problema. Si es que, imagínense, estoy bordando un corduroy. Y eso es lo bonito de la clase también. Para que vean que pueden bordar en cualquier tela casi. ¿No? Este es un corduroy. Varias veces me preguntan, ¿puedo bordar en toalla? ¿Puedo bordar en corduroy? ¿Puedo bordar en lana? Este, con... En todo se puede bordar. ¿Ya? Inclusive en tulle se puede bordar, pero con lana queda tosquito. ¿Puedo bordar con hilos? Sí. Con hilos de acuerdo a la tela que vamos a... Que vamos a emplear. Pero, este... No quiere decir que no pueden bordar con... En algo que sea finito. Sí. Pero ahí sí tienen que ver los materiales que vamos a usar. Es decir, los hilos, ¿no? O lana. Miren, cuando hacemos este de acá, ahora... ¿Qué pasa? Que a veces yo entraba al ojo, ¿no? Y entraba un poquito más acá. Entonces me quedaba como torcidita mi primera... Mi primera B. Entonces, ahora marco así. Marco mi centro. Si es que está bien dibujado, por supuesto, ¿no? Y marco así. Entonces ya tengo mi puntito y yo voy a hacer ahora mi atraque hacia ese punto. ¿Ya? Para empezar. ¿Alguna preguntita? Acá dicen, cuando bordo, crespo, engabardino, uso bastidor y al rato tengo que dejar porque me duele el dedo. Y sin bastidor tengo miedo que se me frunza. Ah, sí. Bueno, este... Lo que hay que hacer es... Claro. Hacer con bastidor. Sí, sí. Pues yo uso, por ejemplo, para cuando doy la clase, yo uso... Para ropa es un poco complicado porque hay costuras y todo eso, ¿no? Se complica usar bastidor. Hay telas en las que sí o sí casi uso bastidor. Sobre todo el punto. Si yo uso punto matiz, para flores en matiz, y sobre todo si es flor grande, Entonces, ahí se usó bastidor, pero con telas, mejor dicho, así, pues con telas de... ¿Cómo se llama? Las planas, ¿no? Las planas son las que no se estiran. Miren. Entonces, estoy haciendo la primera y ahora voy a hacer mi primera B. Todos estos tres son en el mismo punto, ¿ya? Y siempre me acerco bien pegadito para que me quede la parte de acá más hinchadita que el resto. Entonces, esto tiene que quedar con cierto volumen. Ahora bajo. ¿Cuánto bajo? Más o menos el ancho de mi aguja o más o menos un milímetro. Eso es lo que bajo. Y siempre pegado. Siempre cuando bajo, acomodo mi lanita. No debo de jalarla. Acá tengo que tener mucha paciencia para hacer esto. Para bordar hay que tener mucha paciencia. Lo bonito del bordado es que solamente nos dedicamos a mirar el bordado. Ya no estamos fijándonos en la vida de las vecinas. Solamente en nuestro bordado. Y ahora hay que bajar, sí. Ya, ahora sí. Ya, sí, pues yo ya había empezado y estaba la cámara bien alta. Miren, bajo un milímetro, entro y ahora me voy al costado. Cuando trabajamos con el pelón que tiene pegamento como este, el pegamento se me adhiere un poquito a la aguja y un poquito como que no se avanza como cuando tenemos el otro pelón que es normal, ¿no? El que no tiene pegamento. Pero todo tiene su pro y su contra porque este al haber estado impreso ya no tengo que hacer nada más que pum lo pego ya. Entonces una con otra, una con otra porque la otra tengo que con mi plumón delinear que sea exacto y no sé qué. Bueno, por ahí me salió una línea un poco chueca. Ya mi bordado también se hace chueco. Entonces esto de acá queda perfecto. Pero voy a tener un poquito de dificultad porque mi agujita se impregna un poquito del pegamento y entonces se hace un poquito más lento el bordado porque tengo que imprimir un poquito más de fuerza para sacar la aguja. Pero me ahorré, me ahorré estar calcando, ¿no? Ya me viene ya listo el diseño para pegar y bordar. Ese es el lema de esta, de estos kits. Pega y borda. Tienes que calcar porque calcar también es una lata. Ya me acuerdo que para calcar el diseño para mi pie de árbol que todavía no lo termino porque tiene como 100 flores y como ya me pongo a bordar otra cosa, otra cosa, pero el curso no lo termino. Pero me demoré bastante en solo calcar casi un día. Ya, entonces vamos a contar. Yo he puesto para este tipo de flor que va adelante, esta que es casi el mismo tamaño, le he puesto 5, 5 veces. Ya, entonces voy a contar. 1, 2, 3, 4, me falta 1. Bajo. No es necesario que estén contando. Una vez que hago la primera ya al ojo, ya veo que si está muy, muy flaquita, entonces quiere decir que me falta una B. Entonces de aquí me voy a pasar para acá. Antes de pasar, voy a marcar. Hago esto y marco mi centro de pétalo. Marco, ahora sí, entro y salgo por ese huequito que hice. ¿Ven? Ya hice mis 5 veces, me paso ahora a la siguiente. Ya, miren, entro. Entro pegadito. Esta es mi puntada central. Entro en el mismo huequito para hacer la primera B. La primera B va en el mismo huequito de la puntada central. Y así vamos avanzando. Acá, justamente, a raíz de la pregunta del crespo con mastidor, que hace doler, ¿cómo se bordaría en ese caso? No, pero generalmente el crespo no hace que se frunza mucho. Ahora, tenemos que controlar. Cuando nosotros nos acostumbramos al bastidor, jalamos, ay, disculpe, jalamos un poco más que las que, por ejemplo, como yo me he acostumbrado a no bordar con bastidor. O sea, no quiere decir que no bordo con bastidor. Hay momentos y hay situaciones que inevitablemente uso el bastidor. Pero como yo bordo normalmente sin bastidor, yo ya me he acostumbrado a medir mi fuerza. Ya, las que bordan siempre con bastidor, jalonean un poco más. Es cuestión de que usted se vuelva acostumbrada a no usar bastidor. Ya, porque el punto crespo no lo necesita. Ya, no es necesario. Entonces, haga sin el bastidor y va a ver, y avanzamos un poquito más, inclusive sin bastidor. Yo les digo porque como yo bordo bastante, todos los días, y no les digo las 24 horas, pero más de 8 horas diarias bordo. Entonces, este, ya, ya mi tensión y todo ya lo tengo ya, ya pensado. No sé, no, no, miren, yo no jaloneo, se dan cuenta que no estoy jaloneando, ¿no? Estoy colocando mi lana. Ahora, les voy a mostrar la diferencia entre el delantero y la espalda, ya. Miren, miren como yo solo acomodo mi lana, no la estoy jaloneando. Hay que tratar con mucho cariño. Entonces, miren, bueno, voy a verificar si, si están iguales. ¿Ves? Yo lo veo este muy pequeño, entonces voy a colocar mi última puntadita. Por eso que en la primera vez que yo hago, la primera lo cuento y las otras solamente lo miro. Para ver si está igual, ya. Entonces, miren, hago esto y ahora sí se parecen, ¿ve? Sí se parecen. Voy por atrás. Miren que atrás está plano, ¿no? No tiene tanto volumen como cuando está acá, miren, se ve como más gordito. Porque acá no he estado jaloneando. Si yo jaloneo mucho, van a pasar dos cosas. Uno, que se va a ver plano y dos, que se me corre el riesgo que comience a fruncirse. Ya, entonces, siempre calculemos nuestra fuerza, nuestras ganas de bordar. Yo sé que todos estamos ansiosas por terminar el trabajo, pero eso no quiere decir que vamos a estar jaloneando, ¿no? Entonces, lo que te recomiendo, amiga, es que poco a poco te vayas desacostumbrando a usar el bastidor. Que lo uses cuando sea necesario, cuando hacemos sobre todo el punto matiz, en telas que sí se fruncen. Y el punto matiz también hace que se frunza la tela. Gracias, Docky Molina. Dice, gracias, Genia. Muy claras sus explicaciones. Ay, ustedes me dicen, Genia, Genia. He hecho esto en el color que no era. Miren, pero puedo variar, por supuesto. Las de arriba eran en colores de los granates y los celestes eran a los lados. Y yo ya empecé acá. Bueno, no importa, voy a variar el diseño, ¿ya? Para que vean que sí se puede. Nadie me va a pegar, no me va a traer la policía, no me van a meter a la cárcel, así que no hay problema. Entonces, ya. Como no es mi casaca, no importa. Ya, entonces, ahí está. Vamos a hacer el atraque nuevamente. Esto es para repetir cómo tienen que ser la primera parte. Y vamos a ir a la siguiente parte, que es la segunda vuelta, ¿no? Yo nunca estoy jaloneando. Solo voy colocando nomás la lana. Cuando he usado el bastidor, sí jalonea un poco, porque como está como estiradito, da ganas de jalar. Ahora, yo también no uso bastidor, porque como yo tengo la cámara prácticamente en mis manos, si yo pongo el bastidor, el bastidor yo tengo que ir por atrás y sacar la aguja y esto, y entonces estaría golpeando con la cámara. O tendría que poner la cámara mucho más lejos y ustedes no podrían visualizar bien la puntada, ¿ya? Por eso es que no uso bastidor. Entonces, debido a eso, ya me he desacostumbrado a usarlo. Dice, ¿debo usar el punto bastidor si bordo el punto matiz en corduroy? Ah, no. El corduroy es una tela plana. No es necesario usar este bastidor. De todas maneras, no jalen nada más. Sí. Tienen que, miren, lo bonito de no usar el bastidor, aparte que avanzan rápido, porque yo puedo doblar mi tela, entonces avanzo rápido. El bastidor, al tener la tela así, hay que meter así, hay que estar como peleándonos. Meterla totalmente, jalar desde abajo. Claro, por abajo. Luego salir, jalar. Claro, pero con el crespo no se puede porque tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, nos demoramos un poquito más. Preguntan que si sabes bordado huancaino. Miren, yo más que todo me dedico a este tipo de bordado. No es que no sepa el bordado huancaino, pero va con otras lanas. ¿Sí? Ya, con otras. Sí, más delgaditas las industriales. Entonces, como yo tengo solamente esta lana, porque si no tendría mi casa llena de lanas de este tipo, del otro, del otro. Entonces, por eso no enseño. Podría explicar la técnica, pero con estas lanas, pero no queda bien. Y aparte, como ya había dicho, le gusta, le da, ¿cómo se dice? Eres poco paciente para algunas cosas. Y avanzar con hilos delgados sería un mundo. Sí, acá con eso nada más me peleo. Porque, ¿qué pasa? Que con lana se avanza. Ya, miren, mi casaca, que empecé la semana pasada, ya la tengo lista, ya la voy a usar. Claro que no tenemos invierno este año, parece, entonces se va a quedar para el próximo año. Porque igual eres fioriente. Sí, claro, pero me estoy poniendo casacas delgadas en realidad, porque aunque tengo frío, pero no hace tanto frío acá como para colocarla. Entonces, ahora ya veo que se parece a la anterior y ahora sí, ya saben, marcamos la siguiente para poder avanzar, ya. Entonces, jálame, jálame, hijita. Así que el espacio está muy pequeño porque estamos con la cámara bien pegadita. A ver, voy a tres, sí, están los cinco. Ahora me voy a la siguiente. Ya está, ¿ven? No estoy jaloneando. Miren si yo jalo, miren, cómo se mete, ¿ven? Mi lana, se mete mi lana, ¿ven? Sí, entonces no tengo que jalar, tengo que dejarla natural. Ya está, ¿ven? Tampoco está como un globo, unas hebras que están encima, ¿no? Tiene que, la lana habla. Te dice hasta aquí nomás. Otra manera es estirar su, ¿no? En ese momento estirar su, su telita, miren, así. Voy a colocar así ya para jalar. En el momento que estoy jalando, miren, mi tela está así dobladita, ¿no? Miren. Entonces, cuando voy a jalar, estiro mi tela como si tuviera el bastidor ahí. Estiro mi tela, entonces hasta ahí nomás llego. Y esa es otra manera. Las que se han acostumbrado al bastidor, estiran su telita en ese momento que van a jalar. Acá todavía no, ¿no? Sino cuando voy a colocar, estiro y ya, hasta ahí nomás. Con calma, paciencia y buen humor. Esta es una de las flores características del bordado ayacuchano. Tienen que aprenderla bien porque cualquiera que ve una flor de estas ya saben que es ayacuchano. Ya es algo que no puede ser mexicano, no puede ser este huancaino, cusqueño, no, no. Se ve que es ayacuchano, tiene sus características. Miren cómo yo coloco nomás mi lanita. Mi lanita está, ¿cómo se puede decir? A ver, yo jalo y siento que hasta ahí nomás, no sé. No es que me hable la lana, sino que se siente, ¿no? Se siente. Y si ya no jalen. Esperamos que las que hayan pedido aquí ya estén empezando a bordar. Esperamos fotos para ver por ahí cómo están avanzando. Por ahí hemos recibido también fotitos de proyectos pasados, amiguitas que han hecho, pero maravillas. Sí, eso nos pone contentos porque vemos que están, que están aprovechando todo. Y esa es la razón por la... Este, por ejemplo. Ay, qué hermoso. Ay, qué lindo. Acá estoy viendo la foto de unos aretitos que no había visto, esas fotos. El que nos regaló, ¿te acuerdas? Sí, los aretitos. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Sí, nuestra amiga, ¿qué hace él? ¿Cómo se llama esa técnica? Ay, no recuerdo. También aquí, ah, preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el ayacuchano y el cusqueño? Ah, bueno, en el Cusco no hacen este tipo de flores, por ejemplo. Su bordado, este, no necesariamente también es con lanas, aunque usan también lanas, lanas de alpaca. Su, en su bordado usan también, este, formas geométricas. Tiene algunas particularidades. A ver. Entonces, la señora Lucy, que este ha sido un camino con este, lo van a repetir, repetir, repetir. Wow. Miren qué, con paciencia, con paciencia, miren cómo avanzamos. Ahorita ya vamos a la siguiente parte, porque son las flores en tres, en tres partes. Y ya estamos en la cuarta hilera, y ahora vamos a la quinta, me parece que es la cuarta. Aunque no lo he contado, pero más o menos, por el ancho de la, de los pétalitos, ya está. Ya está, siempre los acomodo, que estén en su sitio, ¿ven? Ya está, ahora vamos a dar la vuelta. Voy a hacer el atraque, voy de ida y de regreso. Siempre pinchando la mayor cantidad de hebras, para que se me... Y ya está, la tijerita. Cortamos. Al ras, ya. No me dejen sueltas. Y miren qué bonito. Se parece el tono, ¿no? Pero no es igual, pero igual... El contorno lo va a separar. Ahora vamos a colocar el siguiente color. Vamos con el siguiente color, que es el rosado mediano. Así. Ay, bueno. Este gatito, la vida si no quiere estar en la mesa, me está fastidiando. Ya se ha ido a dormir al sillón. Sí, y tengo mi asiento donde descanso cuando ya abordo mucho. Tengo un sillóncito que se reclina. Que lo usa el gato. Y lo... Y tiene como carnerito, el sillóncito. Entonces le gusta estar en el carnerito. Ya, entonces vamos a hacer el atraque. Y vamos a continuar... Se me salió la lenta, ahí está. Vamos a continuar como si estuviéramos con el mismo color, ¿no? Voy acá al costado. Solo cambio de color. Pero todo es lo mismo. Bajo un milímetro. Y continúo siempre un color pegado al otro. Ay, estoy topando. Miren, a pesar de que yo bordo bastante, no me duele la espalda porque hay que estar... Salvo para estas clases que... Cuando doy clases me inclino porque tengo que estar en una posición en la que... ¿Cómo se puede decir? La cámara está como delante mío. Entonces tengo que inclinarme para poder ver, ¿no? Pero eso es solamente en las clases. Normalmente estoy en mi silla y mi espalda está pegada al respaldar, ¿ya? No se separen del respaldar porque ahí comienzan los problemas, los dolores, porque hacemos mucha tensión en la espalda, ¿ya? Si me han preguntado unas amigas cómo se hace para bordar, que les duele la espalda, no debería suceder eso, ¿ya? Ten en cuenta que si se inclinan un poco, la cabeza ya se vuelve como un peso, ¿ya? Y eso nos va maltratando la espalda, sobre todo porque a veces no hacemos ejercicio, no tenemos músculos en la espalda, entonces cada vez nos ponemos más sedentarios, ¿no? Y eso va a hacer que... Mira, acá tengo cuatro, vamos a hacer... ¿Cuántos eran? ¿Cuatro o cinco? No me acuerdo. Vamos a ponerle cinco, ya continuamos ahí. Si no formamos músculos en la espalda, ¿no? Entonces nos va a doler, pero mucho tiene que ver la posición. Así tengamos músculos, al tensarlos todo el tiempo, al tener la cabeza inclinada, estamos tensando por mucho tiempo la espalda. Entonces, estamos recargando los músculos que están pegados a nuestras vértebras. Y nos va a doler. Entonces, siempre el cuerpo pegado a la silla. Como les digo, yo bordo bastante y no tengo problemas de espalda. Y no les digo que yo soy pues una supermujer, que nunca me dolió la espalda. Siempre he tenido problemas de espalda. Pero imagínense que desde que estoy bordando, ya no tengo ese problema de dolor. ¿Por qué? Porque la posición que yo adopto para bordar es siempre mi espalda pegada al respaldar de la silla. La silla que tienen que usar, bueno, mi silla es de plástico, tiene su cojín, pero tiene respaldar. No usen bancos, porque en el banco no hay donde se sostenga. Tiene que ser con una silla cómoda. Ustedes tienen que estar muy cómodas. Si les gusta tomar cafecito, agüita, eso, mejor no borden en ese momento a la vez. ¿Yo qué hago? No traigo nada para comer acá porque yo uso pelón siempre. Ahora, con problema de la vista, yo uso siempre pelón, tanto de este que se pega como el que no se pega. Entonces, ya saben que el agua es como la kriptonita para el pelón. Se deshace. Si cae una gotita ya, esa parte ya se... Como si le cayera ácido. Entonces, se desaparece. Por eso, no tomen nada cuando estén bordando. Yo me voy hasta el primer piso para tomar algo. Me lavo las manos y hasta que no están bien secas, no me asomo acá. Porque ya me ha pasado. Mi mano está húmeda. Quiero volver a bordar y ya le hice hueco. Así que tengan mucho cuidado. Y si alguien está resfriado o estamos resfriados, mejor no bordemos con pelón porque le vamos a hacer huecos. Ya, porque por ahí estamos con la congestión nasal, estornudamos y se hace puro huequito. Entonces, todas esas cositas les voy a indicar. Pregúntense, acá una persona que normalmente borda con hilo, si es que esta técnica se puede hacer con hilo. Exactamente. Porque le da miedo que bordar con lana luego de lavar se haga bonita. Ya, no. Por supuesto que puede bordar con hilo. Esta es una técnica de bordado. Y esta técnica se puede usar con cualquier tipo de lana o de hilo. Ahora, si usan lanas más delgaditas o hilos que son más delgados, no hay problema. Les va a salir las flores, el pétalo de tres tiempos, todo. Solo que va a tener que poner más vueltas. Por ejemplo, si acá yo cuento cinco, usted va a tener que contarnos ocho, diez, no sé. Entonces va a tener más veces que ir picando la tela. Eso es lo único, después le va a quedar bonito igual. He visto trabajos con una de mis alumnas. Hace con una lana bien delgadita. Y le queda muy, muy bonito. Muy bonito. Muy delicada. Ya me falta poco. Quiero la última. El pelón hidrosoluble que no tiene adhesivo, ese sí lo consiguen en Lima, en Gamarra. Sabemos que hay tiendas, en las zonas de minoridades y en las zonas donde venden material para bordado. Pero el que tiene adhesivo, ese sí no sabemos dónde lo podrían conseguir. Nosotras tenemos, sí, pero porque lo tenemos, lo pedimos de Estados Unidos. Sí, tenemos de los dos pelones tenemos, de los dos pelones. Y hacemos envíos también. Por ahí les podemos hacer llegar a los que están en Perú. A ver. Al inicio de esta clase justamente hemos mostrado cómo calcar en pelón. Lo vuelven a ver. Bueno, no exactamente el inicio, inicio, pero sí, este, la primera media hora tal vez. Exactamente, la primera y media. Ya está, miren, la segunda y entonces acá vamos a empezar la tercera, ya. La tercera hilera que es con un rosado mucho más suavecito. Miren el color. Parece blanco, pero no es blanco. Es un rosado muy suavecito. Entonces vamos a hacer la siguiente hilera. Y empezamos de la misma manera, como si continuáramos el color. Vamos a picar y salimos. Ya está, ahora igual, bajamos y vamos al costadito. Y aquí es hasta terminar, ya van a ver, porque acá, acá les voy a indicar. Miren, ya, con esta llegamos al centro. Miren, ya llegamos a este centro. Pero, si se dan cuenta, tenemos estos triangulitos sin bordar, ¿no? Voy a dar, entonces voy a dar otra, otra, otra B, pero ya no acá, sino voy a, en este recorrido en la mitad, ahí entro. Voy al otro lado, y acá también entro, ahí, y me voy a la siguiente, al siguiente pétalo. Y me queda ya cerradito, ¿no? Cuando ya haga todos los pétalos, eso va a estar más cerrado, porque como que se juntan. Se juntan. Miren, qué fácil es el bordado. Ya saben, amigas, que para el mes de junio tenemos el regalo, que es un separador de, o marcador de hojas, en, que puede ser también para nosotras, ¿no? No solamente para hombres, puede ser para mujeres. Gracias, nos saludan desde Palpal a Jujuy. Ah, qué lindo, Jujuy. Muchas gracias. Miren, ahora la última, ya saben, ya, una vez que hemos terminado todas las B, si está cerca, vamos a rellenar el triangulito, colocando, una puntadita, en el centro de ese espacio. ¿Ven? Y nos pasamos al siguiente, para que vean cómo. Entonces, miren cómo se cierra acá, ya, ya no, si dejara, si no hiciéramos esta, habría un espacio, ahí queda feo. Ya, entonces, tenemos que tener, tener cuidado con cerrar bien los espacios. Ya, pueden bordar muy bonito, juntito, todo, pero si dejan huecos, no se va a ver bien. Tienen que fijarse en, en esos detalles. Y aquí hasta que nos dé la lanita, porque ya falta poco para que se acabe. Amigas, no se olviden que tenemos, para esta semana, seguimos con los cojines, pueden hacer, hacer su pedido de cojines, el kit de cojines, pero también estamos ofreciendo el kit para casacas con picaflor. El de picaflor, el de mariposa, el de, el de este diseño que estamos haciendo ahorita. A este diseño yo lo llamo arañita. Arañita. Ya, de picaflor, la mariposa es la que hemos hecho la semana pasada. Ahora, ya me queda poco, pero me falta un par de cositas, nada más, así que creo que voy a, voy a hacer el intento de terminar con lo que queda. Entro acá. Y entro acá, y se acabó. Ahora tengo que ser mi atraque. Aquí, doy la vuelta, y vamos a ir por debajo de todos los puntos, y regreso. Ahí se sale, ya. Regreso y cortamos. Y ya está. Y pueden ver cómo acaban los pétalos. Miren. Luego, lo que quedaría sería hacer los, los pistilos, ¿no? Una vez que terminamos los pistilos, hacemos el, no, tenemos que hacer primero el, el delineado. Una vez terminado el delineado, hacemos los, los pistilos. Cuando estas flores son, a ver, como abiertas, yo le digo abiertas porque miren, aquí y acá tenemos la unión entre pétalo y pétalo es bien chiquito, a pesar de que el pétalo es grande. Entonces, cuando tenemos esta, esta unión de pétalos así pequeñito, podemos hacer el, ¿cómo se llama? El delineado, eh, con la unión en festón, ¿ya? Vamos a hacer un trocito nada más para que vean cómo vamos a, a hacerlo. A ver, las lanitas. ¿Cuál? Ah, esas lanitas pasan. Me falta una lanita. ¿Es de acá? Sí, porque esta es la negra, sí, separe la que no es. Sí. La que está, sí, me falta una lanita oscura para hacerle celo. Este es un tono, no es negro, porque el negro es este, miren, este es más oscuro. Este es un tono medio, a ver, ¿cómo se puede decir? Un azul noche, pero esas noches tenebrosas. Sí, porque es bien oscuro ese. Como un negro azulado. Sí. Entonces, vamos a enhebrar y voy a hacerles un trocito del delineado, porque como no está toda la, toda la flor terminada, entonces no lo podemos delinear todo. Y acá está mi lana. Y vamos a hacer así, ¿ya? Es una manera diferente de hacer el, eso es solo cuando tengo mi unión, ¿no? Entre pétalos así pequeño. Si la unión fuera los pétalos más pegados y la unión es de aquí hasta acá, entonces yo prefiero no hacerlo porque se me pierde el, la línea esta, ya. Entonces, miren, vamos a hacer esto. Vamos a descubrir y vamos a ver, miren, el dibujo, creo que es acá. Ahora sí, esto pertenece acá y este acá. Ya lo abrimos, ¿ven? Voy a hacer esto, miren, voy a entrar en la línea que está pegada al círculo, ahí en la intersección y voy a ir para arriba donde se unen, ¿no? Ahí en esta B donde se unen los pétalos. Exacto, azul petróleo. Gracias por los saludos desde La Molina. Muchas gracias, amigas de La Molina. Miren, entonces yo voy a sacar mi lana hasta que quede así este penachito y voy a entrar, voy a jalarlo un poco más. Voy a entrar ahí, entonces el momento que entro ahí ya lo he picado, ¿no? Ya lo he pinchado. Y se hace como un atraque. Voy a salir ahora nuevamente en el mismo huequito. Y voy a salir. Mi uña la pongo sobre esta lanita para que no se vaya a escapar. Y ya está atracado, esta es otra manera de atracar. Claro que queda penachito, después ustedes lo cortan. Y ahora vamos a hacer el punto atrás. Déjale, ya. ¿Está bien? ¿Se ve? Ya. Vamos a hacer el punto atrás. Entonces, miren, pueden hacer la hebra para arriba o para abajo, como ustedes quieran. Entonces voy a avanzar unos dos o tres milímetros y voy a hacer mi punto atrás. Estoy bordeando bien pegadito a lo que he bordado. Si ustedes han bordado exactamente en la línea, va a ser fácil. Pero si bordan por donde cae la aguja, entonces se va a complicar un poco. Entonces, a ver, a ver. ¿Qué les está pareciendo el diseñito? La clase. Por ahí, si tienen alguna pregunta. Miren cómo voy a acomodar. ¿Se ve bien? Ya está. Miren, chicas. Ahora viene el festón. Entonces vamos a hacer esto. Como ya llegué a esta intersección, voy a descubrir nuevamente, ya, quienes van para acá, quienes van para allá. Entro en la unión de este con la línea y salgo en el mismo sitio. Entonces ahora esto es como un festón, ¿no? ¿Ven? Y seguimos con el punto atrás. Puede ser la línea, la tirita para arriba o para abajo, es indistinto. Y así hacen todo, ¿ya? Esta es otra manera de hacer mi delineado. Eso es en el caso en que la unión entre esta y esta es pequeña. Entonces ya, cuando es muy grande, ahí entonces bordo con punto atrás toda esta línea, ¿no? Toda la división. Ya, entonces así continúa. Una vez que hacen eso, les toca hacer los pistilos, ¿no? Vamos a hacerles un poquito de pistilos. Ya está. Vamos a dejar en suspenso. Está quedando muy lindo, dice. Tiene unas manos maravillosas. Muchas gracias. Pero todas, todas tienen manos maravillosas. Hay que hacerlas funcionar, ¿no? Ya entonces, amigas, miren, ¿ve? Qué bonito, ya separe. Bueno, ahorita estoy con el pelón que no se nota en sí el color verdadero, ¿no? Parece que va perfecto, con el blanco va todo bien. Una vez que laven, ahí van a ver la verdadera, o sea, lo real, ¿no? Los colores. Porque ahorita nos engaña el pelón. Entonces, ahora el pistilo, lo vamos a hacer con el color, este, amarillo ocre. Yo cuando bordo en jean, uso este amarillo. Lo estoy usando para esta casaca, aunque no sea jean, porque como es una casaca sport, le va muy bien. No uso los otros amarillos. Es el amarillo ocre o el amarillo dorado. Entonces, vamos a retirar. Y miren. Claro, se supone que ustedes ya terminaron todas las flores. Ya bordearon todo. Y entonces es el momento en que viene el punto. Voy por atrás para hacer mi atraque. Gracias por sus saludos. Gracias por estar aquí, por apoyarnos con las estrellitas, por apoyarnos comprando patrones, los kits, los materiales. Voy a estar actualizando los colores de las lanitas. Estábamos esperando algunos pedidos que habíamos hecho de lanas. Y por ahí me pedían de lanas, pero no me alcanzaban como para decirles, tengo esto, esto. Ahora sí, vamos a actualizar los colores de lanitas que tenemos para quienes deseen solo comprar lanitas de algún proyecto en específico o lanitas en general. Así es. Ya miren, amigas. Entonces, vamos a hacer dos lazaditas. Ya, una, dos. Y vamos a entrar. Acá hay un remolino. Ven que acá se forma como una línea. Ahí es donde termina esa línea que viene a ser el primer punto central cuando bordamos esto. Entonces, entramos ahí. Ya, acá está todo, ¿no? Suelto. Está suelto. Entonces, es el momento. Pongo mi aguja paradita y voy a jalar. Pongo mi uña ahí para sostener y que no se me suelte nuevamente la... Y ya está. Entonces, como es una prenda de vestir y yo no quiero que estén las lanas sueltas por atrás, entonces yo marco acá, miren. Acá, voy a... Acá, sí, acá tengo que venir. Entonces hago esto. Me voy por debajo de las lanitas para ir hacia ese sitio. Y salgo. Ya saben que por la compra de cualquiera de nuestros patrones o de nuestros materiales, en este mes de junio van a estar recibiendo un par de diseñitos especiales por el Día del Padre, que también puede ser, ¿cómo se llama? Unisex, son diseñitos, son separadores de páginas para los libros y los que ya compraron desde inicios de junio, no se preocupen que con calma a partir de mañana se les va a estar enviando por su WhatsApp y si compraron y no les ha llegado, comuníquense por favor para corroborar que sí, efectivamente no se les envió y que sí compraron. Así que ya saben, aprovechen este mes para revisar sus compritas y no perderse estos diseñitos que están bonitos. Son muy útiles y son un bonito regalo. Ya, amigas, ya me estaba pasando lo que yo les dije, pues no quiero pasar una lana así, sino por debajo. Voy por debajo y ahorita voy a avanzar con el centro. Se supone que ya está todo bordado, pero me estoy adelantando porque no voy a poder terminar la flor y ustedes no van a poder ver el centro. Miren el centro que yo he hecho acá, es un centro con rococó. Ya, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Es bonito, bien vistoso porque es como una espiral. Ya, vamos a explicarles cómo hacemos. Yo lo he hecho en otras clases, pero cuanto uno más ve algo, más se le queda. Entonces voy a cortar este pedacito que estamos listando. Entonces, miren, yo salgo, no estoy saliendo en el centro. Estoy saliendo, miren, a esta distancia y la misma distancia de aquí para acá. Vamos a entrar así. Vamos a hacer rococó. Ya, entonces estoy yo, miren, en esta, ven esta. En esta hilera se puede decir, ¿no? En esta recta. Puede ser de cualquiera de ellas, ya, no interesa. Pero ahorita yo he salido acá, entonces esta es la que manda, esta hilera. Entonces me voy para el otro lado a la misma distancia y entro nuevamente así. Y voy a hacer unos tres o cuatro rococó, ya. Vuelta, mejor dicho, las hadas. Una, dos, tres. Voy a hacer una cuarta. Cuatro. Entonces voy a retirar mi lanita. Sí. Se usan lanas delgadas. Pueden ser naturales, sintéticas o alpacril. Pero lana delgada para que quede así como lo están viendo con este tipo de acabado y volumen. Ya hice mi rococó central, ya, que es un rococó de cuatro. Fíjense dónde está colocado. Como si fueran los huequitos de un botón, ¿no? De aquí para acá. Tal cual. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a salir por el... Por cualquier lado, pero... Miren, voy a hacerlo por delante, ya. Tenemos una hilera así imaginaria. Voy a hacerlo con un... Lapicero. En realidad no necesitan marcar, pero si ustedes desean... La idea es esta, miren. Voy a marcar así como un contornito. Ahí está, ven, ya. He marcado eso para aquí. Entonces en cualquiera... En un punto cualquiera de este nuevo círculo, voy a salir, ya. Salgo acá. Porque la idea es que es una línea que no está pegada al centro, a esta oruguita que está ahí, ¿no? O gusanito. Entonces yo voy a ir de aquí y me voy a ir hacia atrás pegado a esto, como unos 3 o 4 milímetros. Entro y voy a salir nuevamente a este punto. Es decir, no tengo que entrar, esta de acá debe estar pegado al borde, ya. Va despegado, por eso hago esta línea. Otra, entonces ahora necesito pegarme a este de acá, pero puedo pegarme acá, 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 ¿no? Pero de aquí a donde me escapo así, va hacia atrás, debe haber mínimo unos 3 milímetros, ya. Miren. Y dejo ahí y voy a hacer unas 4 o 5 lazadas, 2, 3, 4, voy a darle 5, porque tengo que cubrir este espacio. 5 lazadas. Y ahora acomodo. Y entro acá. Ahí donde, donde entré primero, ahí mismo. Y ya está. Ahora. ¿Dónde voy a salir? Ven, de esta oruguita, en la espalda. Y justo le vas a dar en la linecita que marcamos. En la mitad de la oruguita, pero en la espalda de esta oruguita, de la segunda. Voy a colocar. Y ahora, jálame este. Sí. Para todo arroba arriba, ya. Que cuelga y me hace tensión. Ahora, igual, retrocedo. Y salgo en el mismo punto y hago mis 5 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5 lazadas. Pongo mi dedo ahí para que no se me salgan. Ahí esto pasa siempre. Y retiro. Ahí está. Y ahora acomodo mi segundo gusanito. Y entro ahí. Nuevamente. Salgo por detrás. Detrás del gusanito. En la mitad. Y nuevamente. Voy girando, voy girando. Voy siempre pegado a la... Esta es la central. Ya he hecho 2. Y este es el centro. Siempre pegándome hacia el centro. Y yendo nuevamente. Así. 1, 2, 3, 4, 5. Y retiro. Acomodo bien. Y entro. Y esto voy repitiendo. Voy a repetir en todo mi contorno. Y ya continúo siempre a la mitad de la... De la oruguita. Voy girando. Ya. Esta es la central. Entonces me pego a la central. Y hago esto. También pueden poner un nudo francés ahí. En el centro. Pero yo le hago un rococó de 4 o de 3. Dependiendo de la distancia que han... Es solamente para marcar el centro. Es para eso nada más. Y ven cómo se va formando. Tengo que rellenar todo eso. Siempre a la espalda. Siempre a la espalda. Chicas, tengan en cuenta que yo ya se supone que terminé todo. Todo mi... No. Todo mi... Mi flor. Todos mis pétalos delineados con sus pistilos. Y esto es lo último que harían. Yo me estoy adelantando para que ustedes vean todo el proceso de la... De la flor. Voy a girar un poco. Nuevamente entro. Qué lindo está quedando todo. Gracias por compartir sus conocimientos. Ay, gracias a ustedes porque me siguen. Están ahí, me dan aliento. Entonces yo me preparo para la siguiente clase porque... Ustedes me alegran. Les gusta. Entonces ahí estoy. Miren, nuevamente. Nuevamente. Entonces, yo continúo porque dije... Ay, pero parece que ya está todo. Pero no, tengo que continuar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta que se llene todo. Aunque parezca que ya está relleno, pero no. Parece. Porque miren este espacio. Tengo que continuar. Ahora me toca la espalda. Ya me falta poco en realidad. Esta es la penúltima. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entro acá. Y voy a verificar si ya está todo. Pero a mí me parece que me falta uno porque yo tengo un espacio acá. Parece que ya está. Pero voy a darle una más. Una más porque acá siento que hay un espacio que no lo veo bien. ¿Por qué? Porque aparentemente parece que ya está. Pero sí. Cuando yo lave esto va a haber un hueco ahí. Ahorita no lo vemos porque nos engaña el color blanco. Voy a dar el último. Y ya está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene que quedar así el centro bien apretadito. Igual que cuando hacemos el centro con nuditos franceses. Tenemos que estar, tienen que estar bien pegaditos. Ahora sí ya terminé. Ahora sí. Miren. Ya queda bien, bien rellenito. Ahora se supone como les digo que es lo último que se hace en la flor. Yo voy a tener que darme el trabajo de empujar mi centro para poder terminar el resto. Luego vamos a rematar por atrás. Y ya estaría. Ya estaría listo. ¿Ve? Y vamos a cortar. Ya. Entonces prácticamente ya tenemos. No terminado. Pero por lo menos ya para que tengan la idea. Para las amigas nuevas que recién ven este trabajo. Ya. Entonces acá en estas ramitas serían rococos. Ya que hemos hecho tanto rococos. Ya saben hacer. Solamente hacen su punto atrás. Y su rococos. Acá me falta hacer un par más. Nuestra amiga Patricia Te Monche dice la manera que enseña. Todo parece facilito y bello. Gracias. Sí, es fácil. Es fácil. Miren. Lo que más me importaba es que ustedes entiendan cómo colocar. Cuando el diseño es grande. Si les viene grande va a ser un poco más difícil. Esto lo hemos recortado. Solamente hemos marcado en cruz. Ya las que han visto desde el comienzo ya pueden darse la idea. Pero. Este. Tengo que hacer las cosas así como. Para que no tengan errores. ¿No? Como les digo siempre. Yo he malagrado tanto que. Yo sé cómo resolver los problemas. Porque por bordar tanto. Me han pasado cada cosa. Y no quiere que a ustedes les pase lo mismo. Ya amigas. Entonces ahora. Vamos a. Vamos a colocar la. Vamos a colocar. Vamos a colocar. La cámara. Para que vean. Bueno. Lo que se ha avanzado no es mucho. Es mucho. Pero. Para. Para. Despedir la clase. Miren. Así. Uy. Este gatito ya se acomoda. Así les va a quedar. Miren. Acá le faltan solamente unos. Los nuditos de estas dos. Pero esto. Esto mismo. Va a ir acá. Acá. Como les digo. Este es. Esta parte de acá. Es. Para un delantero. Para una casaca. Un poco más larga. No. Esta es una casaquita. De estas tipo torerito. Entonces. No vayan a decir. No puedo. Porque mi casaca es chiquita. No me entra. Lo divido. Ya está. La florcita acá. Y si no quieren poner la florcita acá. Lo ponen en. No sé. Pues en una. En una blusita. Quieren un detallito. Lo ponen. Ya. Entonces miren. Entonces miren. Como hemos colocado. Quiero que vean. Y como hemos avanzado. Ya para. La siguiente semana. De repente. Ya está lista. Lo que tienen que hacer es. Lavar la casaca. Como hice yo con mi casaca. Que ya la. Tengo lavadita. Para quitarle. Este es el de mariposa. Esta yo la. Metí en la lavadora. Dentro de su forrito. Para que no se maltrate. Esta es la mariposa. Toda bella. Y por delante. Acá también la mariposita. A ver. Pueden pedir el kit. De esta. De esta mariposa. De esta casaca mariposa. Acá no están todas las partes. Porque esto está para poner en el carnesú. Y tenemos también la casaca de picaflor. Que esta la hice el año pasado. Ya. Y. También borde una de pluma de. Tienes que traer lejita. Pero no la traigan. Sí. No. La próxima semana. Cuando les muestre la granate. Ya. Y este es el delantero. Pero tiene más partes. Para las que dicen que es mucho trabajo. Nada más. No. Con la pluma de pobo real. Todo el mundo va a querer bordar. Sí. Es rápida. Es rápida. También por ejemplo. Esta de acá. Como es crespito. Y sol. No tienen que. Más que rellenar la hoja. Y si no quieren. No la rellenan. Por ejemplo. Son líneas. Acá yo no la he rellenado. Y nadie se ha dado cuenta. Ni yo. Me la he puesto. La he lavado. Y nunca me di cuenta. Que quiere decir que. Si no lo rellenan. No hay problema. Igual se ve. No. Con el delineadito. Queda muy bien. Y se avanza rápido. Ya. El diseño no es muy. Lo que sí. El picaflor. Pero. Como va. Uno va cambiando de colores. Ni cuenta se da. Cuando de pronto. Ya estoy en el pico. Y ya lo terminé. No. Si les pareció. Un poco complicado. Es el picaflor. Que no lo es. Pero si les pareció. Entonces ya no bordan la de adelante. O bordan solamente un picaflor adelante. Y ya tienen su bordadito. Una florcita acá. Como le hice acá. ¿No? El diseño me parece que es un poco más. Es más complejo. Claro. Sino que yo. Dije. Voy a hacer esto. Y los otros. Lados ya no los hice. Porque acá sí lo calqué. Entonces. El calcado como que. Pero ahorita como. Tenemos la facilidad del pelón. Claro. ¿No? Le llega con bastantes partes. Para que ustedes elijan. Ponerlo todo. O solo un pedacito. Que ya le decora bastante. Claro. Lo colocan como ustedes quieren. Pueden hacer solo espalda. Un detallito acá. Pueden hacer solo el delantero. ¿No? Pueden hacer una manguita. El resto lo pueden poner en un pantalón. En una. En otra casaca. Acá. En un colito. Pueden hacerlo. A ver. En qué más. En un chorcito. Un detalle. ¿No? Entonces. Es infinito. Por eso les digo. Les llega a todas las partes como debe ser. Pero. Ustedes bordan la parte que ustedes queden. Ustedes ya hacen su creación. ¿No? No necesariamente porque es en la espalda. No lo van a poner adelante. O en una. En una. Chompita. Que quieran decorarla. ¿No? La parte de la espalda la ponen adelante. O en la espalda de una chompita. Que les quedaría lindo. En donde ustedes quieran. Tengan en cuenta que el pelón. Hace de. De entre tela. Que quiere decir. Que yo con. Con ese pelón. Me da pie. Que yo pueda bordar. Inclusive. Hasta en tul. ¿Por qué? Porque le da ya consistencia. ¿Ya? Prueben. Yo he bordado. No con pelón. Pero sí con. Con la técnica del papel de seda. Y he bordado en chompas. De esas que se tejen con palo número 8. O sea con unos super huecos. Y parece mentira. Pero se. Se borda bien. Y no. ¿Cómo puedo decir? Aunque haya caído casi en el hueco. No se desarma el punto. Ni el bordado. Queda perfecto. Como a veces delineamos. Un milagro. Queda muy bien. Muy bien. Con la ayuda. De los pelones. Y cuando no había pelón. En la época del. De la pandemia. Yo he bordado. Para poder enseñar. He bordado con el. La técnica de papel de seda. Y pegado con. Con goma escolar. Es más trabajosito. Pero. Claro. Es más trabajo. Pero yo que hacía. Lo mismo que he hecho con el pelón. Como al. Al inicio de la clase. Ponía mi papel de seda. Encima de mi diseño. Lo calcaba. De ahí. Le ponía a la chompa. O a la prenda. Bastante cola. Y pegaba. Mi papel de seda. Y al día siguiente. Recién bordado. Tenía que hacerse así. Bien seco. Porque yo por apurar. He querido bordar. Que está medio medio. Entonces no. Tiene que estar bien seco. Entonces pueden hacer eso. En la noche. No. La que no tiene pelón. La que no puede bordar. Pero quiere bordar. No es imposible. Con papel de seda. Del blanco. No. Preferible. Cosa que. Calcan y todo. O sea. No hay imposibles amigas. Porque en la pandemia. No tenía ni telas. Comencé a cortar mis polos. Comencé a cortar mis. Sus pantalones. Para hacer mis mascarillas. Mis pantalones. Que estaban manchaditos. O que no usaba mucho. Con eso hacía mis mascarillas. Así que. He hecho mis cursos con lo que había. Inclusive. No tenía el relleno. La napa para rellenar. Comencé a deshacer mis cojines. No. La espumita. Que no hice. O sea. No me pueden decir. No puedo. No puedo. Porque no les creo. Ya. No les voy a creer. Así que no me digan. No tengo lanas. Con hilo. Ya. Entonces. No hay imposibles amigas. La que quiere bordar. Borda. Borden donde sea. Donde sea. No. En todo se puede bordar. Como les digo. Inclusive en tul. Si usan este pelón. Hasta en tul pueden bordar. Y luego lo recortan. Lo recortan. Y lo ponen donde quieren. Donde quieren. En sitios imposibles. Pueden decorar. En lamparitas. No. Porque ese bordar en una pantalla de. De. Una lámpara. Es complicado. Pero si bordan sobre el tul. Con la ayuda de este pelón. Bordan las florecitas. Y después lo pegan. Lo pegan. Lo pegan. Van a ver. Porque recortan. Pues no. Por supuesto. Antes de pegar. Y ya está. De repente hacemos. Una de esas locuras. No. Yo les digo. Pero no lo he hecho aún. Pero lo tengo acá en la cabeza. Pero yo les digo. Porque si quieren hacer locuras. Hagan las nomás amigas. Yo de todo hecho. Así que amigas. La próxima semana. Ya saben. Voy a. A retomar algunos de mis diseños antiguos. Para poder armar. Este kits. Y les enseño. Lo que ya está acabado. Y para recordarles. Mi hija va a traer su casaca de plumas. De pavo real. Que es muy muy linda. Hay muchos diseños que hago a pedida de ello. De ella digo. Porque a ella le encantan las plumas de pavo real. Entonces cuando dije. Voy a hacer mi curso de. Arete. De arete. Mi pluma. Entonces. Este es el arete de pluma de pavo real. Bueno. No se puede sacar. Pero les enseño. El aretito. Este. Hice el diseño de la plumita de pavo. Eso lo he enseñado en presencial también. Pueden. Hay la clase virtual. La clase virtual. Está grabado. Exacto. Quiero entrar. Después lo meto. Este. Está la clase virtual. Pueden. Hay. Son cinco modelos para. Para bordar. Y uno va de regalo. Donde les enseño a hacer la borlita. Y. Cinco son. Sí. Sí. La borlita. Y este de acá de borlita con. Con este. Con su pompón. Ya. Amigas. Entonces. Nos vemos la próxima semana. Ya saben. Borden. 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 Y nada. De que tengo hilos. Que mi aguja. Que no. Ahora ya no hay excusa. Porque ahora ya hay tiendas. Todo. Si yo he hecho. Y he dado clases. Con prácticamente nada. Un poco más si bordo con mi dedo. Pero. No tenía ni aguja. Y la única aguja que tenía. La tenía que cuidar como oro. Así que ya saben. Ahora es fácil. Hay de todo. Borden. Aunque sea con las agujas. Con las que bordaban en cinta. Las que han hecho cinta. Porque las que nos gusta bordar. Hemos intentado de bordar de todo. ¿No? Entonces como les digo. Yo ahora solamente estoy bordando. Este. El bordado yacuchano. Pero me pica por hacer otras cositas. Pero. Me estoy fijando en eso. ¿Por qué? Porque tengo bastante lana. Y si ya me voy a otra. Tengo que ponerme a comprar otras lanas. Y eso. Entonces no. Como yo ya pinto y repujo. Ya tengo bastante material de todo. No me quiero llenar de tanto. Tanto. Entonces solamente me he centrado. Porque me han hecho céntrate. Porque yo soy así dispersa. Entonces me estoy centrando. Solamente en el bordado yacuchano. Por eso les digo. Les. Entonces vamos a retomar y a recordar mis clasesitas de antes. Cosas que no he hecho antes. Porque yo cuando hago mis diseños. No bordo todo. ¿No? Por ejemplo. Si hago de ropa de punto. Bordo dos cosas. Y a la siguiente ya cambio. Tengo otros diseños y así. Entonces no he bordado todo. Entonces voy a ir retomando. Sobre todo para las personas que me han comprado los. Los diseños. Y hay cositas que no. Como no he hecho. Entonces se. Me preguntan sobre eso. Entonces voy a retomar mis clasesitas. Y ya saben que tengo a la venta los kits. De las clases que ya hice. Y de las. Y si ustedes. Ya han comprado algún pdf. Pero. Y quieren tener el kit de. Para. Con las lanitas y todo. Me las pueden pedir. Y ahí veo si les puedo. Armar el kit o no. Porque hay de diseños que no se pueden. ¿No? Ah si. Por ahí no se están pidiendo el camino y mesa. No. Y es un poco difícil. Porque hay que calcar todo el camino. Es un trabajo grande. Y sobre todo contar la cantidad de lanas. Que se podría. Pero es. Es un poco. Hay más margen de error. Si. Podría llegarle un color menos. Por ahí. Pero entonces no queremos. Ofrecerles algo que no pueden. Para. Para que hagan su. Sus caminos de mesa. Ya tienen que comprar por ovillo grande. Ya. Porque se repiten mucho los colores. Y es mucha cantidad. Para calcular es un poco complicado. Se me puede pasar la cantidad. Es decir de menos. Y no quiero. No quiero quedar mal con ustedes. Entonces amigas. Hasta la siguiente semana. Los espero con mucho cariño. Y con ansias. Para hacer nuevos. Nuevos diseños. O retomar los diseños que no he hecho. Nos vemos. Chao. Chau. Chau.